Hola amigos, saludos y bienvenidos a Mundo Organiguero En esta ocasión pues andábamos chambeando como ven Y por cierto está haciendo un calor como no tienen idea Ya tenemos una sed que no se imaginan Está haciendo un buen bochornito Pero nos encontramos con un buen sitio que explorar Parece que era una estación de tren Ha de ser antigua No la he explorado así es que ahorita el reto va a ser grabar Entrar así de a mexicano Ya saben como, no les voy a decir Allá está Vamos a darle Bueno vamos a grabar primero este mini cuartito Si da nervios aunque no lo crean Porque no sabes que te puedes encontrar Aquí de este lado nada más es un cuartito Este se ve que si se ha de quedar gente Porque ahí hasta se ven unas, no sé si parecen unas jícamas No sé que sea No entro porque apesta re feo Bueno vamos a empezar la exploración de este lado Este parece como que fue un pozo Antes No se ve sucio, ni basura, nada No, no, ni huele feo Como les digo Como les digo pues si ando nervioso Le llaman la última estación del tren Pero parece como que si se llega o llegaba a quedar gente en este lugar Vamos a entrar Voy a entrar despacio porque como les digo No explore el lugar No sé cuántos cuartos, nada No sé nada Simplemente entré por entrar Pero de todas maneras también voy Y aunque este día sí se siente algo malvigroso el lugar Siente pesadez Bueno, la pasión por explorar este tipo de lugares es lo que me hace llegar aquí Vale La última estación de tren Entré solito Pero bueno Ahorita no voy a hacer tanto ruido porque No sé si hay gente No se te va a tomar No se vea No se vea No voy a hacer tanto ruido por la California No sé si hay gente No se vea No se vea No se vea No need No me No me No se ve muy sucio Para ser un lugar abandonado No se ve sucio Bueno, está sucio Pero no como yo pensaba Pero sí se ve que prenden sus fogatitos Tal vez Se lleguen a quedar No sé No estoy seguro Podría ser Que se llegaran a quedar Pero Bueno Acá atrás está otro Cuartito que ya grabé Hace rato Vamos por acá Esa es una cobija reciente Creo Vientos Mucho Mucho frío aquí Pero La curiosidad de explorar Es lo que Atrae a este Lugar No se ve No pasa ¿Por qué no nos encontramos? A pesar de ser un lugar medio abandonado No se ve tan sucio No huele feo Lo único que se siente es este Mucha frialdad A pesar de que allá afuera está siendo un mochorno De la fregada Pero la verdad es que Se ve perón Se ve que bueno Y nunca había entrado a una estación en tren Ni siquiera de niño Pero bueno Hasta ahorita tengo la fortuna de entrar en una Aunque sea ya Muchos Pero muchos años después Desconozco si este es un lugar Inseguro Lo desconozco totalmente Si alguien sabe de aquí Dejen los comentarios ¿Podría ser que si se lleguen a quedar Indicentes en la noche? No se Es la verdad Bastantes cuartitos Es que voy con cuidado Porque pues no sabemos Cómo esté La zona Pero bueno amigos Espero les haya gustado Pasámonos porque Hay que seguir charleando Ha de estar chingón de noche aquí Pero También venir de noche aquí En un lugar así Y luego en Icatepec Te acaban Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!